Este video es gracias a Ángel Mota EV20H. Hola, ¿cómo están? Hola, Luna. Ay, aquí estamos con Baby Bambalina. ¿Verdad que es hermosa? Ay, sí, esa baby es de lo más tierna. Así es, ya es hora de dormir. La voy a acostar a dormir, ¿ok? ¿Han visto a Bambá? Ha estado todo el día en el cuarto. Solo juega. Sí, tiene toda la semana muy extraño. Podría decir que está celoso de Baby Bambalina. ¿Celoso? ¿Mi Bambancito? Yo no creo que esté celoso de Bambalina. Sí, yo tampoco creo que esté celoso, Evil. Creo que estás exagerando. ¡No! Aneluna, claro que no. Ha estado muy raro últimamente. Bueno, iré a hablar con él, ¿ok? Yo voy a seguir jugando con Baby Bambalina. ¡Hola, Manita Pichochita! Hola, Bambán, ¿qué estás haciendo? Ah, hola, Aneluna. Estoy aquí jugando. Este es un nuevo videojuego. ¿Quieres jugar conmigo? No, es fin de semana. ¿Vas a pasar todo el día aquí? Eh, sí. ¿Por qué? Bueno, necesitamos ayuda con la bebé. Ah, no quiero, gracias. Prefiero quedarme jugando aquí. ¡Bambán! ¡Por favor! Bueno, está bien. ¡Vamos! Aneluna estaba muy extrañada con la actitud de Bambán. No podía creer que estaba celoso de su propia hermana bebé. ¿Me ayudas para dormir a Baby Bambalina? Tu mamá y yo tenemos que ir de compras. ¡Ay, pero por qué no lo puedo hacer, Evil! ¿Por qué Evil no ha terminado sus tareas? ¡Evil! ¡Ay, sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy a hacer mis tareitas! ¿Dónde está Bambán? Eh, sí, ya viene. Va a pasear un momentito a Baby Bambalina. Aquí está. ¡Ok, está bien! ¡Dámela! Yo voy a hacer mi tareita, ¿ok? ¡No me molesten! Bueno, Bambán, espero que le des el tete, ¿ok? Ya lo voy a buscar. Estoy lista para irme, Aneluna. Sí, ya casi está todo listo, señora Bambalina. ¡Perfecto! ¡Adiós, mi princesita! Aquí tienes, Bambán. ¡Ah! ¡Adiós, mami! ¿También puedes despedirte de mí? ¡Ah, por supuesto, Bambán! ¡Adiósito! ¿Qué? ¿Viste eso? No se quería despedir de mí. Ay, Bambán, claro que se despidió de ti. Estás exagerando. Sí, claro. Nos vemos ahora, mi pequeño demonio. Pendiente de tu hermanita. ¡Claro, mamá! ¡Por supuesto! ¡Soy pendiente! Termina tu tarea, Evil. ¡Claro, por supuesto! Que la voy a terminar. ¿No me ves? Bueno, vamos. Ari Luna y Bambalina fueron de compras al supermercado. Mientras tanto, Evil hacía su tarea y Bambán se encargaría de Baby Bambalina. Ah, creo que ya está lista. Ok. Ah, voy a dejarte aquí. ¿Y Baby Bambalina? Ah, ya comió. ¿Y le sacaste los gases? ¿Qué? ¿También tengo que sacarle los gases? ¡Claro, Bambán! ¡Tienes que sacarle los gases! ¡Pero no sé cómo hacerlo! ¡Bueno, bueno! ¡Mira, está llorando! ¡Ven acá, purecita! ¡Vamos a sacarle los gases a esta pobre Baby! ¿Ves? ¡Ya se quedó dormida! Voy a acostarla. Tienes que estar pendiente, Bambán. Bueno, yo no soy su papá. Ni soy su mamá tampoco. ¡Pero eres su hermano! ¡Debemos colaborar con mamá! ¿Qué te pasa, Bambán? ¡Tú no eres así! Pero Baby Bambalina empezó a llorar otra vez. ¿Puedes ir a ver otra vez, Bambán, por favor? ¡Estoy haciendo mi careita! ¡Ay, qué partidio! Oye, niña, ¿por qué lloras? ¡Ay, no! No me digas que tengo que cargarte otra vez. Vámonos para afuera. ¿Qué pasa, Bambán? ¿Para dónde la llevas? A tomar un poco de aire. Está llorando mucho. ¡Ah! ¡Ten cuidado! Bambán comenzaba a perder la paciencia con Baby Bambalina. La pobre lloraba, lloraba y él no quería cargarlo. Voy a dejarte aquí. ¡Ay, por qué llora tanto Baby Bambalina! ¡No me digas que es mi tarea! Oye, Bambán, ¿qué estás haciendo? La pobre Baby Bambalina está llorando. ¿Es que no lo ves? Sí, sí, claro que lo veo. Me tiene atormentado. ¿Cómo que atormentado? Pobrecita, vamos a mecerla. Ya, Baby Bambalina, ya. ¡Ay, ya está listo! Vamos a quedarte. Vamos a ponerte aquí. ¡Ya está tranquila! Bambán, ¡está más pendiente de la niña, por favor! Bueno, ya te dije que yo no soy su papá. Pero, ¿por qué tienes esa cara? No te entiendo, Bambán. Es tu hermana. Bueno, sí, sí, está bien. Estaré pendiente. Bueno, está haciendo mucho frío. ¡Deberías meterla! Pero Bambán se rehusaba a ver a Baby Bambalina con esos ojos de amor como ébil. Estaba súper molesto. No entendía que le daba celos que le prestaran tanta atención a ella y no a él. Yo antes era el consentido. No puedo creer que ahora todo es Baby Bambalina por aquí, Baby Bambalina por allá. ¡Ay, es que no lo entiendo! Y una vez más, Baby Bambalina comenzó a llorar. ¡Ay, aquí estás otra vez! ¡Ve el gato, ve el gato, mira! ¡Mira, mira el gato! Pero Baby Bambalina no quería al gato. Solamente lloraba y lloraba. ¡Ay, pero esta niña sí llora! ¡Oh, genial! ¡Michi! ¡Dale, Michi! ¡Dale, Michi! ¡Dale, Michi! ¡Ay, ahora qué pasa! ¡Oye, Bambá! ¡Bambá, qué estás haciendo! ¡Es que se me escapó el Michi, mira! ¡Qué genial! ¡Está saltando! ¡Voy a saltar con él! ¡Ay, pero mira a Baby Bambalina! ¡Bambalina! Evil decidió llevarse a Baby Bambalina a la habitación. Mientras tanto, Bambá no se dio cuenta que Evil se había llevado a la bebé. ¿Y dónde está la bebé? ¡Michi, basta! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Baby Bambalina! ¿Baby Bambalina, estás aquí? Evil se había llevado a la niña a la habitación y la había logrado dormir. ¡Ay, tan bonita mi hermanita! ¡Yo te quiero mucho! ¡Tan bella! ¡Eres la más bella de esta casa! Bambalina estaba detrás de Evil escuchando todo lo que le decía. Y él no entendía por qué le molestaba tanto que le prestaran atención a ella y no a él. ¡Ay, tan bonita mi hermanita! ¡Qué linda! ¡Tan bonita! Aquí tienes tu peluchito favorito. Este te lo regalé yo. No lo quiere, ya está dormida. ¡Ah, Bambán! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¡Ay, no! Eso ya se ha hecho mucho río. ¿Qué es lo que pasa contigo? A mí no me pasa nada. ¡Shh! ¿Qué estás haciendo puya? ¡Vas a despertar a Baby Bambalina! ¡No me importa! ¿Cómo que...? ¿Cómo que no te importa, Bambán? ¿Qué sucede contigo? ¡Mira la cara de amargado que tienes! No me interesa. Mira esta casa. Todo es rosa. Todos son juguetes de niña. ¡Ya no hay nada para nosotros! Bueno, pero es que ella está chiquitita. Hay que cuidarla más. Ella no sabe hacer nada. Ya nosotros estamos grandes. ¡Claro que no! Somos niños también. No tenemos por qué cuidarla. ¡Ay, Bambán! Tú solo estás celoso. No estoy celoso. Me voy a mi habitación. ¡No, Bambán! Yo tengo que hacer mi tarea. No puedo estar pendiente de ella. Toma el monitor. Si se despierta, tendrás que venir a... Tendrás que venir a atenderla, ¿ok? Voy a trabajar en mi tarea. Tendrás que venir a atenderla. ¡A este qué le pasa a Evil! A mí no me importa esa niña. ¡Ay, que se muestra mi tarea de atenderla! ¡Toma el monitor! ¡Que se llora! ¡Que se llora! ¡Que se llora! ¡Voy a dejar eso ahí! Toma. Oculto. No sé nada. Jugaré un rato. Bambán se había colocado los audífonos para no tener que escuchar el monitor. De repente, el monitor comenzó a sonar. Era Baby Bambalina quien empezaba a llorar otra vez. Lloraba y lloraba. Evil estaba sentado en el jardín y no escuchaba a su hermana Bambalina. Y por supuesto que Bambán no se había dado cuenta. Pasaron 10 minutos y Baby Bambalina no paraba de llorar. A Evil le pareció que había escuchado algo, así que decidió ir a ver. Y resulta que era su hermanita. Estaba roja y los ojos súper hinchados de tanto llorar. Así que la cargó e intentó calmarla. Ya, ya basta Baby Bambalina. Vamos a buscar tu biberón. Aquí está tu chupa. Vamos a ver qué está haciendo tu hermanito. Y cuando Evil llega a la habitación, se da cuenta que Bambán tenía los audífonos a todo volumen y no se daba cuenta de que su hermanita estaba llorando. ¡Oye Bambán! ¡Bambán! ¡Oye! ¡Estás atravesado! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate! ¿Cómo es posible que estés haciendo esto con Baby Bambalina? ¡Tenía más de 10 minutos llorando! Ah, no la escuché. ¿Dónde está el monitor? Está aquí. Aquí está el bondito monitor. ¡Bambán! ¡Te desconozco! ¿Por qué estás así? ¡Pobrecita Baby Bambalina! ¡No me importa esa niña! ¿No te importa tu hermanita? ¿Qué te pasa? Ah, nada. Estoy harto. Toma. Cuídala tú. No me interesa. ¡Me voy a dormir! ¡No puede ser! ¡Se lo voy a decir a mamá! Evil estaba súper molesto porque tenía tantas cosas que hacer en su tarea y Bambán no quería cuidar a su hermana. Estaba muy celoso. Ya va a ver, deje que llegue mamá. Y al cabo de una hora llegó mamá Bambalina y Ariluna. ¿Ah? ¿Por qué Bambalina está aquí? ¡Hola, mami! Voy a acostarla en su cunita. Gracias, Evil, por cuidarla. ¿Dónde está Bambán? ¡Ah! ¡Ese Bambán! ¡Está en la habitación! Ah, ok. Evil, ¿por qué estás tan molesto? Es que Bambán está súper celoso y descuidó a Bambalina demasiado tiempo. No he podido terminar mi tarea. Bambán había escuchado que su mamá y Ariluna habían llegado. Ah, por fin llegaron. Hola, Ariluna, ¿cómo les fue? Oye, ¿qué sucede contigo? ¿Cómo es eso que dejaste abandonada a bebé Bambalina allá afuera? ¡Claro que no! No, yo no fui. Pero si Evil estaba haciendo su tarea, tú eres el encargado de cuidar a Bambalina. Yo no soy encargado de cuidar a nadie. Yo no soy su padre ni su madre, pero eres su hermano. Tienes que ayudar a tu mamá. ¿Qué sucede aquí? Ah, nada, mamá. Nada. Quiero abrazarte. Es que me has tenido olvidado por mucho tiempo. Ah, esto es increíble, Bambán. Yo me voy. No te tengo olvidado, Bambán. ¿Por qué dices eso? Es que les prestas atención. Más a bebé Bambalina. Bueno, Bambán, pero ella es una bebecita. Entre todos debemos cuidarla. Debes entenderlo. Todo es rosa. Todo es bebé Bambalina esto. Bebé Bambalina aquello. Estoy cansado. Ay, pobre Bambán. Estás algo celoso. Sé que no es tu responsabilidad. Sigue siendo mi pequeñito consentido. ¿Y yo qué? Por supuesto que tú también, Evil. Pero bebé Bambalina es la nueva bebé. Y entre todos hay que cuidarla. En algún momento crecerá. Ya no tendrán que ayudarme a cuidarla. Bambán recapacitó y se dio cuenta que había estado siendo malo con su hermana y que estaba muy celoso de la pequeña bebé. Así que fue a verla a la habitación. Y aunque la bebé no lo entendiera, Bambán decidió disculparse con su pequeña hermanita. Y al parecer, la pequeña Bambalina ya comenzaba a agradarle su hermanito Bambán. Evil entró a la habitación y se dio cuenta que Bambán se había reconciliado con su pequeña hermanita. ¡Oh, Bambán! ¿Ves? ¿Ves que no hay nada que temerle a una pequeña bebé? Sí, tienes razón. Me porté como un niño malcriado. Bambalina es muy hermosa. Será una gran hermanita. Gracias, Evil, por tenerme tanta paciencia. Sí, sí, claro, es que si hacías algo más iba a entrar a palos. ¿Qué? No que si hacías algo más iba a hablar con mamá. Ah, ok. Es que no es bueno tener celos con los hermanos. Creo que te hace mucho daño. Claro que te hace mucho daño. Chicos, no sean celosos con sus hermanos. Sus padres los quieren a todos por igual. Yo que se los digo. Sí, a todos los quieren por igual. Y si ustedes quieren a sus hermanitos, no olvides darle like y seguirnos en Instagram y TikTok como ariluna.yt. ¡Ah! Y dale al botón de la campanita. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. ¡Adiósito! ¡Sí! ¡Adiósito! 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 ¡Gracias!